La ocupación rusa de Crimea en 2014 ha puesto al Mar Negro en primera línea de la nueva guerra fría entre Moscú y Washington. En concreto, Rumanía se ha convertido en un eslabón crucial en la estrategia de defensa de la Alianza Atlántica en Europa. La gran batalla por el futuro de Europa que hace tiempo se daba en Alemania, entre Alemania del Oeste y Alemania del Este, se da en estos momentos en la región del Mar Negro. Eran las palabras del director general del Instituto Diplomático Rumano Julian Fota. Y es que desde que ocupara militarmente la península ucraniana de Crimea, Rusia ha desplegado en este mar interior barcos y aviones de guerra, además de realizar periódicamente maniobras militares. Por su parte, como país ribereño del Mar Negro y miembro de la OTAN, Rumanía ha reaccionado reforzando su poder militar en estrecha cooperación con Estados Unidos, que ha hecho del incremento de su capacidad de disuasión en la zona una prioridad de su política en Europa.